Damos la más cordial bienvenida al módulo base de datos y procesamiento básico. Aquí nosotros aprenderemos a aplicar de manera adecuada las técnicas de clasificación y de predicción de los modelos como el modelo de regresión lineal o en este caso el clúster jerárquico. El clúster jerárquico es un procedimiento que intenta identificar grupos relativamente homogéneos de casos o también de variables basándose en las características de otras variables. Este tipo de clúster jerárquico se utiliza cuando no se conoce el número de grupos o clúster a priori y cuando el número de objetos no es muy grande. Al trabajar con variables que pueden ser ya sea cualitativas, binarias o datos de recuento, frecuencias, el escalamiento de las variables es un aspecto importantísimo en el análisis de clúster. Si las variables muestran grandes diferencias en el escalamiento se podrá considerar la posibilidad de estandarizarlas. A continuación pasaremos a explicar de manera sencilla cuál es el proceso que realiza el algoritmo para la clasificación o agrupación de elementos. Imaginemos que tenemos cinco objetos o individuos llamados ABCDE y que tenemos dos variables que se han medido de esos cinco objetos. El objeto A o el individuo A toma valores en la variable X1 de 1 y en la variable X2 de 1. El individuo B toma valores en la variable X1 de 2 y en la variable X2 de 1. Luego toda esta información se deberá colocar en un plano cartesiano y ubicar cada uno de los puntos de acuerdo a los valores del individuo que toma en cada una de las variables. Estos valores harán el papel de coordenadas. Luego que se han ubicado los puntos en un plano cartesiano se procederá a medir la distancia entre puntos y para ello utilizaremos por ejemplo la medida de distancia o la distancia de Euclides o Euclidia. Y se formará una matriz llamada matriz de distancia. En esta matriz de distancia por ejemplo hemos calculado que la distancia que hay entre el objeto B y el objeto A es igual a 1. La distancia entre el objeto D y el objeto A es 8,5. Esto será pues llamado matriz de distancia. Una vez calculada la matriz de distancia se procede a elegir el método para representar los datos. Por ejemplo podemos elegir la medida de distancia menor. A eso se le llama vecino más cercano. O también podríamos utilizar otro criterio que es el de la mayor distancia. Y este criterio se denomina el vecino más lejano. En el paso 1 como podemos observar aquí observamos la matriz de distancias. Cuáles son los objetos más similares. En nuestro ejemplo son el objeto A y el objeto B que tienen una distancia menor para esa matriz de distancia. Luego fusionamos los clústeres más similares construyendo un nuevo clúster que contiene A, A y B y se han formado ya los clústeres A, B, C, D y E. Finalmente en el paso 3 calculamos la distancia entre el clúster A, B y los objetos C, D y E. Y repetimos este procedimiento hasta que todos los objetos estén en un único clúster. El dendograma es uno de los gráficos que más se utiliza en el clúster jerárquico. Este dendograma es un gráfico que surge a partir de las matrices de distancia y dependiendo del criterio que se ha utilizado para agrupar casos o variables. Es decir, dependiendo del método, el vecino más cercano o el vecino más lejano es que se va generando este diagrama tipo un diagrama de árbol en donde gráficamente podemos observar cómo se están agrupando las variables. Una vez que se ha generado el dendograma tendremos que tomar la decisión de cuántos grupos vamos a formar. Esta decisión de cuántos grupos se van a formar depende del conocimiento que tenga el investigador acerca de las variables que se han utilizado para la agrupación. Para la autoevaluación de lo aprendido se presenta el siguiente ejercicio. Se desea realizar un estudio de mercado en automóviles de mayor venta. Para ello se utilizará el procedimiento de análisis de conglomerado jerárquico para agrupar los automóviles de mayor venta en función de variables como el precio, el fabricante, el modelo y algunas propiedades físicas de los autos. A continuación presentamos el archivo de datos para la autoevaluación de lo aprendido. Se observa que son 11 objetos u 11 casos en donde se les ha medido el valor de venta, el valor de reventa, el precio, el motor, los caballos de fuerza, la pisada, el ancho del auto, el largo del auto, el peso neto, la capacidad del depósito y las millas por galón. Finalmente, en esta presentación hemos tocado los siguientes aspectos. La definición del clúster jerárquico, el proceso de formación de los clúster, la matriz de distancia y el dendograma. En conclusión, el clúster jerárquico es una de las técnicas de aglomeración netamente descriptiva que permite identificar grupos relativamente homogéneos de casos o de variables basándose en las características seleccionadas. El clúster jerárquico se utiliza cuando no se conoce el número de clúster a priori y cuando el número de objetos no es muy grande. El clúster jerárquico se utiliza cuando no se conoce el número de clúster jerárquico. El clúster jerárquico se utiliza cuando no se conoce el número de clúster jerárquico.